¿Qué es la tecnología? Vamos a tratar de ver tres cosas que tenemos que trabajar. Una son los datos, otra son los procesos y otra son los servicios. Y para poder entender bien de qué estamos hablando, vamos a olvidarnos por un instante de la tecnología, vamos a ver cosas. Y lo que voy a mostrar ahora es un caso bien real, hoy está funcionando este proceso, y es en la India. Se llama Dabawalas. Dabawalas son personas que reparten comida. Estamos hablando de Bombay, 19,5 millones de personas, 19.373 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en cualquier sistema menos parecido a la tecnología, a pie, bicicleta, todos los días, 5.000 Dabawalas reparten 200.000 reacciones de comidas totalmente personalizadas. Solamente tienen 13 personas de administración, 5.000 personas trabajando, y cada lata puede cambiar de mano para llegar a destino, hasta 6 veces en promedio. Y la mayoría de los que trabajan son analfabetos. Y el pedido de la comida se hace en la lata, que vuelve vacía, va con el pedido de lo que quiero comer mañana. Todos los días puedo comer distinto. Fíjense, el nivel de diversidad, y esto es un delito. Vamos adelante. Vamos a ver algunas fotos de cómo trabaja esta gente, y cómo llevan la comida, sin importar ninguna condición de contexto. Acá está en un dato C, en bicicleta, a pie, en perrito, en tren. En esos trenes, en esa carga, ahí están repartiendo. Lo interesante es que tienen un sistema de datos para hacer esto. Y tienen un sistema de datos que yo no lo entiendo, pero son estas latas que tienen unas letras, y las letras dicen dónde es el origen de la lata y dónde es el destino de la lata. O sea, de dónde a dónde tiene que ir. Adentro está el papelito que dice qué es lo que quiero comer mañana. Entonces, 200.000 personas, son 200.000 latas, pueden tener 200.000 proveedores. Pero lo más interesante de todo esto, que tienen un proceso a medida del contexto, porque andan en estas condiciones, y ahí está el monzón, el viento monzón que actúa en esa zona, también actúa y nunca se pierde la comida. Pero lo más interesante es lo que vamos a ver ahora. Es que esto tiene una performance mayor a 6 Sigma. Motorola inventó el concepto de 6 Sigma y le cuesta mantenerlo. A un banco le cuesta mantener 6 Sigma. 6 Sigma es un error cada 6 millones de latas de envíos, hay solamente una que tiene algún problema. No llega o no llega la comida correspondiente adentro. Cero tecnología. Oye, ya hay, esto tiene 125 años, y lo interesante de esto es que tiene las tres cosas que estamos hablando. Tiene datos, que no tienen por qué estar digitalizados. Tienen procesos y tienen servicio. Y el servicio es la distinta comida que cada uno puede pedir. Servicios, procesos, datos. Las tres cosas. Esas tres cosas están acá, en esta organización, de la misma manera que están en Google. Sería el otro extremo de organización con procesos informatizados y demás. Así que esas tres cosas las tenemos que cuidar muy particularmente porque existen más allá de la solución que utilicemos. Entonces, con esas tres cosas vamos a entrar ahora a tratar de ver cómo resolvemos los problemas de diversidad. Los problemas de diversidad se resuelven, básicamente, estas son algunas, hay más, pero de las más utilizadas son, primero reutilizar, porque es lo más barato, uso lo que ya tengo, después puedo estandarizar, tratar de que todo sea más parecido, porque me da menos trabajo. Fíjense que no son ningunos tontos, ¿no? Porque usan todas las lápiz iguales. O sea, que tienen una estandarización. Pero es una estandarización que permite la diversidad. Y este es el concepto que un poco hablaba Rodolfo Martito hoy, cuando el estandarizar no tiene que bloquear nada. Si bloquea, no es el lugar indicado para estandarizar. Está mal aplicado. Y luego integrar. Integrar es tratar de juntar cosas para no tener demasiadas cosas sueltas. Así que vamos a tratar de aplicar el primero nomás. Y con el primero ya podemos explicar lo que estamos haciendo. Vamos a ver el primero. Entonces vamos a tratar de reutilizar. Y reutilizar datos y, por supuesto, el código de software. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre el código y el software. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque normalmente se habla mucho del software, pero no de los datos, que son lo más importante. El software es la mejor forma que inventó el ser humano para administrar datos. Pero lo importante siguen siendo los datos, no el software. Entonces, puedo aislarme. Fíjense, puedo aislar. Yo puedo ser un ente totalmente aislado y decir, yo me arreglo solo, yo me gusta tal lenguaje, yo me hago todo solo. Sin embargo, para poder operar, voy a necesitar datos de mi contexto. Y ese contexto no es mío, es de otros. Por lo tanto, los datos no siempre son míos. La vida de un dato siempre es mayor que la vida del software. Porque siempre el software, aparte con la evolución que tiene, siempre el software va a cambiar y el dato no. Los datos de cada uno de ustedes aguantan mucho más que cualquier ciclo tecnológico en el cual estamos viviendo. Bueno, la vida de los datos, y lo dije, cualquier código de software puede ser aceptable. Así que, miren, me puede no importar, o me puede importar, pero no es tan importante si está hecho en Java, en .NET, en qué está hecho el software. Pero el dato, no puedo negociar que sea un mal dato. Así que el dato tiene más importancia. Y los datos son más valiosos, muy valiosos, cuando son accesibles por otros. Así que vamos a tratar de aplicar el concepto de reutilización en datos. Entonces vamos a ver una próxima imagen, que trata de mostrar tres sistemas independientes y aislados. Tres sistemas totalmente integrados en sí mismos, que tienen sus propios datos, cada uno con su color, pero que han copiado, como decía Coronato hoy, han copiado datos de otros sistemas para poder trabajar. Porque si no, no puede operar. Así que el primer objetivo de reutilización sería ordenar los colores. Vamos a hacer como un juego, y vamos a tratar de que todos los colores queden bien. Entonces, si seguimos adelante, la única forma que tenemos es dejar cada tachito con el color que tiene. Y ahora lo que hacemos es, por supuesto, necesitamos que esto se comunique. A este nivel. Esto es lo que llamamos, en teoría del nivel 1, compartir datos. Así que ahora cada uno administra lo suyo, comparte con los demás lo antes de otros. Todos tenemos calidad de datos porque ahora estamos compartiendo las fuentes auténticas. Ese sería el primer paso. Bueno, si ya reutilizamos los datos, ahora queremos reutilizar el código. ¿Por qué los códigos estos siguen siendo diferentes? ¿Por qué tienen colores diferentes? ¿Por qué no pueden ser? Si todos hacen contabilidad, si todos tienen procesos de stock, ¿por qué no podemos tener todos el mismo código? Y entonces ahí lo que encontramos es que los procesos que no son código son diferentes. Pero no solamente que son diferentes. Voy a hacer algo que me van a... Algunos me van a odiar. Pero tienen que ser diferentes. Porque el contexto donde están es diferente. Y hacerlos iguales es poner estándares donde no se deben. Yo voy a traer un cuentito muy cortito de un griego que se llamaba Procusto. Que tenía un albergue. Que tenía una cama de hierro. Y él decía que su altura era la altura ideal. Entonces cuando venía un pasajero, lo ponía arriba de la cama. Si era más corto, lo estiraba. Si era más largo, lo cortaba. Porque él no daba con el estándar que él había definido. Eso es un error de aplicación de estandarización. Entonces, cuando tengo personas diferentes, necesidades diferentes, contextos diferentes, necesito procesos diferentes. Entonces cada proceso es totalmente distinto. Totalmente distinto. La misma cosa en dos organizaciones o en la misma organización en otra localización geográfica debe ser permitido que sea diferente. Porque es la única forma de que funcione bien. Si no, no va a funcionar bien. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que esto pueda ser diferente en cada lugar? ¿Dónde está la reutilización del código? Miremos acá abajo. ¿Acá estamos reutilizando el código? Los datos no son código. Los datos son diferentes. ¿Qué estamos reutilizando acá? Los motores de base de datos. ¿Eso no es código? Eso es código. Alguien descubrió la forma de resolver con código reutilizable el problema de la diversidad de datos. Bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo acá arriba. No podemos hacer un sistema funcional para varias organizaciones. Porque lamentablemente no va a funcionar. Y si lo hacemos funcionar es porque le cortamos la cabeza a uno o le estiramos la pierna a otro. O sea, projusturizamos el caso. Lo que tenemos que lograr es liberar los procesos. Que cada uno tenga el proceso que necesite. Cuando Miriam Chico hablaba hoy del proceso dentro del registro civil, es el proceso para este registro civil. Con estas personas, en este estado cultural. ¿Para qué es lo que logró ella? Estantarizar. Porque, como lo dijo muy bien al principio, cada persona tenía el suyo. Y eso sí que ya es complicado. Acá estamos hablando de un punto de vista organizacional. Cada organización tiene que tener un proceso para cada cosa. De acuerdo a sus personas y a sus condiciones. Entonces, al liberar el proceso, ahora el código se vuelve reutilizado. La pregunta del millón es, si alguien escribió el código de Luca Pacholi sobre cómo se hace un asiento contable, si deberíamos perder tiempo en volver a escribirlo. Si alguien tiene ganas, por supuesto lo puede volver a hacer. Pero deberíamos utilizar el mejor código de Luca Pacholi para cualquier sistema de contabilidad que se necesite. Pero para eso tenemos que liberarlo. Ahora, esta parte. Tenemos que liberar el proceso. Bueno, así como alguien inventó alguna vez la base de datos, hoy se inventaron los procesadores de procesos. Que se llaman Workflow, BPM y un montón de nombres. Esos procesan datos que especifican un proceso. Entonces, yo puedo tener que cada lugar, de cada organización, en cada lugar donde se encuentre, tenga el proceso diferente. Entonces, ahora lo que tengo que lograr es cuál es el proceso que tengo que tener. Si lo tengo y tengo forma de reutilizar código, que es el Workflow en este caso, entonces los otros pedazos de código se van a volver muy, muy reutilizables. Entonces, vamos a seguir avanzando porque dijimos que hay más. Ahora, fíjense que los procesos normalmente, a pesar de que se habla de procesos pros, a través de las organizaciones y demás, normalmente se trabaja dentro de ciertos límites. Es posible que son las mismas organizaciones. Es decir, que cada organización hace su propio proceso. Pero arriba aparecen necesidades. Muchos de los ejemplos que tuvimos hoy, desde el Kisi, el móvil, la e-fotocopia, todos han hecho uso de datos que son producidos en algunos procesos de estos, pero en otra capa superior. Y esa capa superior necesita otro nivel de liberación. Y esa es la liberación de la última milla. Entonces, cualquiera que necesite algo, y ahí vamos a introducir un concepto importante que es la unificación, no desde el punto de vista del proveedor, la unificación desde el punto de vista del cliente, que es totalmente diferente. Cuando yo digo ventanilla única, digo, ¿de única de qué? Si cada organismo hace su ventanilla única, yo como ciudadano tengo N ventanillas únicas. Yo lo que necesito es que las ventanillas se unifiquen a mí. Ah, pero eso es muy difícil, si le vamos a hacer una ventanilla a cada uno, ¿se imaginan qué lío es eso? No, es un problema de que lo haga el otro, de liberar para que el otro lo pueda hacer. Entonces ahora podemos tener tantas ventanillas como casos se presenten. Y es eso lo que permite que afloren aplicaciones y soluciones que a mí no se me ocurrirían, pero a mí se le ocurren al otro, porque el otro es el que tiene necesidad y seguramente las padece. Así que ahí vamos a dejar muchísima libertad. El open government, el gobierno abierto y demás, necesita de esa libertad para poder desarrollarse. Vamos a hacer otra vez. Entonces vamos a tratar de por qué estas tres capas y cómo las asociamos. Voy a hacer una analogía antes de leer esto que es, piénsenlo para tener la misma métrica, es, piensen en, la materia prima son los datos, los datos buenos, no los datos en proceso, sino los datos originales, los registros. El 90% de los organismos públicos son organismos de registración, tienen registros y velan por ellos y trabajan por ellos. Entonces la materia prima son los datos buenos. La segunda son los procesos industriales o comerciales. ¿Cuántos hay? Cada organización tiene el suyo, N. Y por supuesto, ¿para qué sirven esos procesos? Para entregar servicios. ¿Y cómo los compra cada uno de ustedes el servicio? Y va a un supermercado, agarra un changuito y llena todos los productos que quiere. Esa es la unificación. Es la posibilidad de juntar en mi necesidad todo lo que los demás han estado proveyendo. Entonces, ¿cómo es el planteo? Bueno, vamos a agarrar de cualquier lado. Por ejemplo, el de la unificación es el punto de vista de cada usuario, de cada organismo, de cada usuario. Entonces el objetivo es mi interfase personal de todo lo que necesito todo junto, yo. Yo todo junto. Hoy, ventanilla única provincial, mecanismo de pago X. Ventanilla única municipalmente, ventanilla de pago B. Yo quiero pagar siempre la misma forma. Yo me quiero agarrar un mecanismo de pago. ¿Vieron cuando Google arma esa pantalla con el link que ustedes tuvieron más usado? Bueno, le está yendo un poco a ese concepto de lo que uno necesita. Pero el abordaje es un modelo que ahora está de moda que se llama long tail y que se descubre cuando la tecnología permite liberar determinadas restricciones. O sea, que puedo comprar hoy cualquier libro de cualquier lugar sin tener que esperar que venga la biblioteca porque nunca va a haber él, porque hay pocos. Si no, muchos leen lo que leen. Entonces, esto lo vamos a ver ahora. Los procesos. El objetivo es, acá, la organización. El punto de vista es la organización. Entonces, el objetivo es mejorar el proceso el mejor posible para esta organización. Cuando Miriam decía, la gente se adueña de su proceso. Se adueña porque lo puede hacer, aparte de que lo decide. Porque lo puede hacer. Si yo vengo con procesos de otro lado, de otras condiciones, y no lo puedo hacer, no me puedo adherir. Entonces, lo que necesito es dejar que el proceso acompañe a la organización. Entonces, el abordaje es el rediseño participativo del proceso. Y, por supuesto, mecanismos de soporte a eso. Y el tema de los datos, el objetivo es la reutilización de los datos de manera segura y confidencial. Y esto va desde el ABIAS Data hasta los datos públicos. Y son todos diferentes y todos tienen consideraciones que hacer. Y el abordaje, entonces, es un modelo que...